Música Esta vez te enseñaremos una grandiosa ruta para que conozcas algunos pueblos como Viterbo, Anserma, Ríosucio y Altagracia. Y hoy en nuestro programa de Rincones con Encanto empezamos nuestro recorrido por un pueblo muy conocido, Viterbo. Viterbo se encuentra comunicado por carretera con Manizales, Medellín y Pereira. Puedes visitar el parque principal y sus festividades son la Fiesta del Samán, que es en junio a julio y el Festival de Musical Tradicional Campesina. Música Y nos dirigimos para Anserma Viejo y también nos podemos encontrar estos bellos paisajes. Música Y por fin llegamos a Anserma, donde encontramos algunas casas coloniales y donde podemos tomarnos un delicioso café. Anserma, también llamada Santa Ana de los Caballeros, es un municipio de Colombia ubicado en el occidente del departamento de Caldas. Anserma es muy popular por sus fiestas y eventos, entre los cuales destacan Fiestas del Regreso, Festival Municipal del Teatro, Encuentro Regional de Danzas, Festival Internacional de la Guitarra y Feria Agroindustrial. Música Riosucio es un municipio reconocido por su carnaval que se hace cada dos años y su gran número de festividades típicas. Su temperatura está alrededor de 18 y 19 grados centígrados. También se celebra otras fiestas como la de Guarapo y la Fiesta del San Lorenzo. Música La misma vía que conecta estos hermosos pueblos, puedes llevarte al pueblo de Subvía, Chinchiná y Santa Rosa de Cabal para que disfrute los pueblos cafeteros. Música Y nos despedimos desde acá, vía Arabia, con esta hermosa cascada de un gran nacimiento. Y estén pendientes de nuevos programas, el Rincón es con Encanto. Música Música